El informe pericial y su exposición en juicio oral. En la primera semana abordaremos la estructura del informe pericial psicológico y la propuesta de presentación en juicio oral. En esta primera semana del módulo se abordarán las exigencias metodológicas propias de la estructura del informe pericial. Vale decir, se buscará indicar aquellos aspectos que se contemplan en las distintas partes del informe. La identificación, el motivo de consulta, la conducta observada, los antecedentes relevantes, antecedentes de la investigación y por supuesto también a los resultados y las conclusiones. La idea es no solo adquirir reflexiones respecto de cómo pudiese ser un formato, el contenido, sino también la importancia de reflexionar e incorporar en nuestro análisis una perspectiva de género. Esto se efectuará también a través del análisis y puesta en práctica de casos, infiriendo a través de una lista de resultados cómo es que funciona en términos psíquicos de una persona, así como también el cómo vamos a ir organizando aquella sintomatología que presenta y haciendo este respectivo descarte de las hipótesis preliminares. Igualmente, trabajaremos acerca de una propuesta de presentación de juicio oral, contemplando no solo los requisitos metodológicos y la estructura de las audiencias, sino también en esta importancia en dejar claro los aspectos centrales de nuestras evaluaciones, aquellas cosas que resulten más relevantes para este caso en particular. Y además, teniendo en cuenta que existirán otros aspectos de los cuales vamos a tener que explayarnos en mayor medida en las siguientes etapas de una exposición de juicio oral. Ejemplo de aplicación. Las agresiones sexuales no ocurren de forma igualitaria a varones y a mujeres, ni necesariamente se sustentan en aspectos similares. Es por ello que resulta fundamental incorporar en nuestros dictámenes un análisis de la información con perspectiva de género, evidenciando así las posibles inequidades y prácticas abusivas sustentadas en un modelo hegemónico. Contevaluación del aprendido. ¿Ante qué situaciones resultaría relevante incorporar la perspectiva de género en nuestros dictámenes? Si consideramos el contexto en que surgen las evaluaciones periciales de afectación emocional, debemos contemplar las exigencias que desde el sistema penal se plantean para la elaboración de informes y su respectiva presentación de juicio oral. De igual forma, ante el reconocimiento del fenómeno de las agresiones sexuales de forma diferenciada entre hombres y mujeres, se nos instala, en tanto deber ético y debida diligencia, la incorporación de la perspectiva de género en el análisis de nuestros dictámenes.